El Tianguis Olmeca Maya es una expo turística, donde la gente va a tener la oportunidad de conocer a los prestadores de servicios turísticos que hay en la entidad. No todos, ¿por qué? Porque ya algunos pues tienen compromisos, otros van a llevar pues todos sus paquetes, lo que pueden ofrecerle a la ciudadanía y que sepa la ciudadanía de qué se trata. Ustedes podrán preguntar, ahí van a poder preguntar cuánto cuesta, qué se necesita, qué cosa es lo que hay. Hemos platicado y en alguna ocasión, por lo menos con Gabriela Bello, platicado este asunto sobre el catálogo de experiencias memorables y la marca Tabasco Memorable, que es la que hemos tenido en esta administración. Y incluso en la página de visitatabasco.com, ustedes pueden descargar el catálogo de experiencias. Ese catálogo registra 50 experiencias para hacer en Tabasco. O sea, son 50 actividades para hacer, atractivos y además con quiénes poder hacerlo. O sea, son 50 actividades para hacer, atractivos y además con quiénes poder hacerlo.